Un día dije que compartía la frase del mítico Mauro Forgeri, ingeniero de Ferrari, que dijo el coche que gana siempre es bonito. Y otro día dije que el Volkswagen Hiltis había ganado el Dakar pero que era feo de narices. Uno de vosotros me dijo que era una contradicción, os voy a demostrar que no. Y de paso os traigo una selección de coches feos o raros pero que fueron triunfadores. Bienvenidos al garaje hermético, enciérrate con nosotros. Primero por alusiones os voy a demostrar que lo que dije no era contradictorio, no era contradictorio. ¿Por qué? Porque cuando Mauro Forgeri dijo que el coche que gana siempre es bonito, se refería a un coche nacido para la competición. Cuando un ingeniero diseña un coche para competir, lo que busca es la máxima apoyo aerodinámico, que ventile bien, una serie de cosas que tengan más aerodinámica, la estética no le importa nada. Iba a decir le importa una M, no le importa nada. Y el resultado son coches que a veces son muy rupturistas, muy distintos o muy raros. Y a eso se refería Mauro Forgeri, que cuando él diseñaba un coche, la gente le decía, como fue en los casos de los Ferrari 312T, que era muy feo, pero luego ganaba mundiales, decía el coche que gana siempre es bonito. Pero no es lo mismo coches cuya carrocería no está diseñada para la competición, sino ya sea turismos, que permanecen muy de serie porque hay unos que tienen tantos alerones que ya ni se les reconoce, o coches cómodos de Dakar. El Volkswagen Iltis, la carrocería, se ha diseñado para que tenga un buen ángulo de ataque, es decir, que pueda bordar baches grandes, para que quepa el motor, para un montón de cosas, pero no pensando en la eficacia. Y a mí es una cuestión personal. Ya sabéis que yo tengo gustos raros, que me gusta el Fiat Múltipla y en cambio el Iltis me parece horroroso. Pero no es contradictorio, los coches nacidos para la competición que ganan, al final a todo el mundo le parecen bonitos. Os quería contar una anécdota, porque en las carreras de slot, que era yo el que me hacía los coches, a mí me pasaba un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque yo dedicaba la mayor parte del tiempo a que el coche corriera y fuera bien. Lo dedicaba a la mecánica, a probar, a que el coche fuera rápido. Y luego siempre, casi siempre, la noche antes, pues me dedicaba a recortar la carrocería y pintarla, porque no me importaba. La pintaba en colores claros, además siempre distinto el morro que la parte de atrás para distinguirlos mejor, pero no buscaba la estética, buscaba la eficacia. A pesar de eso, para sorpresa de muchos, gané algún premio de decoración de los coches. Pero yo creo que también porque ganaban. Al hilo de esto, pues os he traído una colección de coches o feos o raros o ambas cosas que han ganado carreras. Y algunos me diréis, pensaréis que a lo mejor no son tan feos o tan raros. Hay que ponerse en contexto, porque hubo un momento en que llevar el motor central o correr con un motor diésel, era algo muy, muy raro. Raro, raro, raro. Y vamos con esta lista en la cual hay algunos coches que espero que os sorprendan y que esta vez he ordenado por el orden que me ha dado la gana. Cooper T43. De delantero a central. Bueno, en los años 50, todos los coches de Fórmula 1 llevaban el motor delante. Algunos listillos me diréis, Máximo, se te olvida la Autounión. No se me olvida la Autounión. Lo he dicho más veces. Cuando nació la Autounión, que por cierto es un diseño de Porsche, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, no había Fórmula 1. Había coches de Grand Prix, pero no había Fórmula 1. Por lo tanto, los Fórmula 1, hasta la llegada del Cooper, todos llevaban motor delantero. Había habido coches de Grand Prix. Bueno, uno nada más. Que además el Autounión tenía forma de ser muy difícil de conducir. Pero en la Fórmula 1, en los años 50, todos llevaban motor delantero. ¿Y qué pasó? Porque llegó, además lo he apuntado aquí. En 1957 se presentó Cooper con este motor en el centro. Era un coche, no tenía que ver con Autounión, era mucho más ligero, más manejable. Pero iba tan bien que en el Gran Premio de Argentina de 1958 ganó su primera carrera. La primera carrera de Fórmula 1 que ganó un coche con motor central. Bueno, y es que al volante de Masiva, nada más y nada menos que Stirling Moss. Bueno, sí que os diré que a partir de ahí, con el paso del tiempo, todos los Fórmula 1 llevaron el motor central. Panod LMP1. De central a delantero. Os decía al empezar que he ordenado los coches como me ha dado la gana. Pero, pero no, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque en el Cooper decía que el motor paseo pasó de ir delante y de centro. Y en el Panod pasa justo lo contrario. Cuando todos los coches que corrian en Le Mans, prototipos me refiero, llegaban el motor central, Panod hizo un coche con motor delantero. Este coche, en realidad, era un modelo muy deportivo de calle que se llamaba Esperante, Esperante GTR1. Y basado en este coche, Panod hizo un prototipo que llevaba el motor delantero y la propulsión trasera. Bueno, este coche era raro. Era raro. Era raro porque tuviese todos los prototipos con motor central y este llevaba el piloto como muy atrás. Debutó en 1969 en la Le Mans Series. Y en el año 2000 Panod consiguió meter tres coches entre el top 10 de Le Mans. Luego nació una segunda versión, porque aquí he juntado dos coches porque son muy parecidos. El LMP-01, Roaster y el Evo. El Evo aguantó corriendo en competición hasta el 2003 y, de hecho, y ahora veréis este coche, consiguió el quinto puesto en Le Mans. MG Metro. Ni central ni delantero. He elegido este coche porque este coche era toda una rareza en el mundo del Grupo B. Por dos razones. Una, porque no llevaba turbo. Prácticamente todo el Grupo B competitivo llevaban turbo. Y la otra, porque su motor no era delantero, no era central y no era trasero. Y me diréis, ¿dónde iba? Pues es que iba entre las dos ruedas. Lo contamos. Hicimos un vídeo sobre la técnica de los Grupo B. Este coche llevaba motor, que además es un V6, entre las dos ruedas traseras. Es decir, no era central porque no iba entre los dos ejes, pero no era trasero porque no iba descolgado por detrás. Bueno, era un coche de 400 caballos y un tamaño muy reducido. Iba bastante bien. Pero me diréis, Máximo, has dicho que vas a elegir coches feos y raros que ganaron. Y este no ganó. Sí ganó. Sí ganó porque no ganó en Grupo B. No ganó en Grupo B porque, además, al poco de aparecer este coche se acabó el Grupo B. Pero, de la mano de un pilotazo como Didier Oriel, para los que no se habla en francés, Didier Oriel, pues ganó el Campeonato Francés de 1986. Y además, tuvo una segunda juventud en el autocross donde también se ganó este coche muchas carreras. Chaparral 2J. La aspiradora voladora. Aquí en Europa, que yo creo que nos miramos el ombligo demasiado, siempre hemos pensado que el tío, el ingeniero, el responsable de que la aerodinámica llegara a la competición y a la Fórmula 1, pues fue Colin Chapman. Pero no fue así, porque ya mucho antes Jim Hall, de Chaparral, que la metió con ideas, que hacía cochejo cambio automático de competición y muchas cosas, ya ponía alerones. Pero, además, no alerones. Ponía unos pedazos de alerones impresionantes. Pero es que llegó más lejos. Llegó más lejos cuando, según él, le dio a un niño una idea. Porque un niño le dijo, ¿por qué no hace usted algo para que los coches se agarren como el aspirador de mi madre? Porque cuando paso el aspirador de mi madre, se agarra al suelo. Si cerras en un coche y hay un hall, dijo, pues no hay mala idea. Y diseñó este coche. Este coche tiene un motor Chevrolet de 700 caballos, que tampoco está de amar. Pero es que además llevaba un motor bicilíndrico, un motor de una moto de nieve de 45 caballos con dos ventiladores. Además, innovó mucho porque no solo puso ese motor detrás, cerró, que el coche parece un ladrillo, por cierto, o sea, que raro es. No sé si es feo o bonito, pero raro es. Puso unas faldillas, como luego llevaron la Fórmula 1, y entonces ese coche es que se pegaba literalmente al suelo. O sea, Jackie Stewart, que lo probó en su inauguración, dijo que no había probado un coche que se agarrara tanto como ese. Bueno, ese coche hizo bastantes poles, creo que no ganó ninguna carrera, pero era rapidísimo, y si no ganó fue por problemas de estabilidad. Y sobre todo, inspirado en este coche, años después, Gordon Murray ganó, bueno, Gordon Murray como ingeniero, y Nicky Lauda como piloto, ganaron el Gran Premio de Suecia de 1978 con un Brabant aspiradora. Exactamente un coche con este sistema. Ferrari 312 T4. La zapatilla voladora. El Brabant me ha servido de disculpa para irnos a la Fórmula 1. Para irnos a un momento en el que la Fórmula 1 ya empezaba a estar dominada por los coches de efecto ala. Y Ferrari tenía un problema. Tenía un problema porque usaba motores boxer, es decir, planos, que supuestamente bajaban el centro de gravedad, y cajas de cambio transversales, que teóricamente también mejoraban el reparto de pesos. Pero claro, por su anchura, respecto a los motores en nube y a las cajas de cambio longitudinales, impedían que se pudiera usar el efecto ala. Pero Mauro Forgeri era un tío que no se rendía ante nada y diseñó este coche. Este coche, que muchos le llamaron la zapatilla voladora, que no era realmente de efecto suelo, pero que sí que conseguía, con unos flujos internos de aire, pues hacer que el coche se agarrara bastante. Bueno, se agarrara bastante. Los Lotus 78 y luego el 79 eran mucho más rápidos, pero ayudado porque este coche va bien, era muy fiable. Y bueno, pues yo, un piloto, que este nunca sé cómo pronunciarlo, Jody Schachter, que, bueno, pues ganó el mundial de ese año, ¿no? A mí, os voy a hacer una confesión, ya sé que soy un friki, este coche me parece precioso. Turrell P34. Seis mejor que cuatro. Si hablamos de rarezas en la Fórmula 1, este coche es imprescindible, porque es el único coche que ha corrido, hubo otros diseños, incluso de ocho ruedas, pero el único coche que ha corrido y que ha ganado con seis ruedas. Y me diréis, raro, pero feo. A mí me encanta. Además, me encantan las dos versiones. Fue mejor la primera, pero os digo que incluso la segunda, que era Citibank, blanca y azul, me parece incluso más bonita. Pero en su época, mucha gente dijo que era muy feo. Eso es lo que os digo, que hay que ponerse en su contexto. Pero bueno, este coche, feo o no, raro era, consiguió una victoria. Consiguió una victoria, por cierto, también con Jody Schachter, en el Gran Premio de Suecia de 1976. A mí me dio mucha pena, no que ganara Jody Schachter. Bueno, miento, sí, sí que ganara Jody Schachter. Que no fuera el ganador Patriot de Pelea, porque Patriot de Pelea, desde siempre apostó por seis ruedas, se esforzó mucho, le gustaba mucho el coche, y Jody Schachter decía todo lo contrario, que no le gustaba nada. No le gustaba nada. Pero al final, el que ganó fue el Jody Schachter. Se dice que este coche dejó de ser competitivo. Bueno, en otras cosas tenía un problema de frenos, porque eran muy pequeñitos, pero sobre todo porque Goodyear, que era el suministrador único de neumáticos, no le suministró unos neumáticos adecuados. Los neumáticos evolucionaban muy rápidamente y había que hacer neumáticos solo para este coche. Y que eso fue uno de los problemas. Este problema, en la Fórmula 1 histórica, pasa igual, que casi no corren. De hecho, solo corría un Tierra del P34. Pero Simon Bull, que era el dueño de un importante equipo, consiguió convencer a Vaughn para que hiciera ruedas para el Tierra del P34. Así que en el campeonato del mundo de Fórmula 1 histórica, podemos ver correr al menos un Tierra del P34. 4 ruedas, pero dos motores. Vamos a hablar de Jean de Roy. No vamos a hablar de coches, sino de camiones. Jean de Roy era un tío muy aficionado a Fórmula 1 y tal, pero sobre todo al Grupo B, los rallies y al en ese momento casi recién nacido Dakar. Además, tenía una empresa de transportes y tenía un montón de camiones. Entonces decidió participar en el París-Dakar. Primero participó con un camión más o menos normal, pero se dio cuenta de una cosa. Que con no muchos caballos y con solo propulsión a un solo eje, no tenía mucho que hacer. Lo que no cuenta la historia es si este señor, el señor de Roy, conocía a los dos caballos Sahara, que por cierto, pusimos Sahara por culpa mía. Sahara, evidentemente, que como sabéis, lleva un motor delante y uno detrás. Jean de Roy tiró por la calle del medio. Este tío de la baraja de MKB. Porque dijo, ¿cómo hago que el camión tenga el doble de potencia y tenga la retracción 4x4? Pues cogió dos camiones, los cortó por la mitad y los empalmó. Y nació este camión, el 3300 Monstruo Bicéfalo, que bueno, él lo dice en holandés, yo no me atrevo a decirlo en holandés, que eran dos camiones, dos cabinas. Además, si ves el camión, no ves si va o si viene. Pero además es muy curioso porque la transmisión no era muy particular, era la que tenían los camiones cuando estaban separados. Es decir, el motor delantero llevaba la transmisión a las ruedas traseras y el motor trasero, con un árbol, llevaba la transmisión a las ruedas delanteras. Bueno, el camión iba bastante bien, pero no consiguió ninguna victoria. Y me diréis, ¿has faltado a tu promesa de meter coches o motos o, bueno, coches o camiones raros que han ganado? Es verdad, pero lo he metido por una razón, porque este bicéfalo fue la inspiración para hacer el famoso, y tengo que decir famoso, DAF Turbo Twin, que sí que ganó con sus 800 caballos, dos motores y, por supuesto, tracción total, sí que ganó su cotaría en la CAR. Incluso siempre recuerdo esas imágenes peleando de tú a tú con todo un Peugeot 405 Turbo 16. Volkswagen Iltis. Lo siento, es muy feo. A mí el Iltis me parece un coche muy feo. Lo siento, ya sabéis que soy raro, ¿no? Pero bueno, este todoterreno, feo o no, eso da igual, raro es, nació con fines militares pero con una tecnología bastante avanzada, porque cuando todos los todoterrenos tenían un chasis de largueros y viajes rígidos, suspensiones y transmisiones muy primitivas, este coche tenía sus suspensiones independientes. Estaba muy bien hecho. También hecho que alguien se le ocurrió, hombre, este coche bien preparado podría correr a la CAR. No solo corrió, sino que ganó. Ganó la edición de 1960. No solo ganó, si no me lo apunto aquí, que no quiero que se me olvide. Quedó primero, segundo y cuarto. Un verdadero éxito, pero a mí me sigue pareciendo horrible. March 817. Monoplaza con ruedas carenadas. Esto ya es una rareza, porque todos estamos acostumbrados a que los coches monoplazas, la Fórmula 1 es lo más típico y lo más habitual, llevan las ruedas descubiertas. Pero no, la Canon era un mundo aparte. Como sabéis, en la Canon hubo dos épocas. La primera nació en el 66 y murió en el 74. Si queréis saber por qué hicimos un vídeo en este tema, un vídeo estupendo, en el que se me olvidó hablar de Chaparral, pero bueno, ya hemos hablado aquí de él. Pero luego hubo una segunda época. Hubo una segunda época con un reglamento diferente. Y en este reglamento la mayor diferencia es que se permitían coches monoplazas. Bueno, no se permitían. De hecho, tenían que ser coches monoplazas con el puesto central, porque en el plazar suele ir un solo piloto, obviamente, pero podrían ir eventualmente dos. No, no. Este era monoplaza con una sola plaza, en el centro y en las ruedas carenadas. Este coche, bueno, lo presentaba en el 81. Y luego, un tocayo mío francés, Max Chogu, que era un conocido aerodinamista, le dio un repasito y el coche ganó en competitividad. De hecho, en el 82 hizo siete podios, incluido ganar carreras. Y fue un coche muy competitivo. Seat León TDI. El primer diésel campeón del mundo. Me diréis, ¿seat León TDI es raro? ¿Se te ha ido la olla? Pues no, no se me ha ido la olla. Porque es que, ahora, esas cosas que os digo, hay que ponerse en su momento. A nadie, a nadie se le había ocurrido correr con un turismo diésel. Los más lisibles me diréis, pero, Máximo, si ya antes Audi había ganado Le Mans con un diésel. Sí, sí. Audi había ganado Le Mans, que no es un campeonato del mundo, y, además, con un prototipo. Es decir, un motor, todo el coche, incluido el motor, estaba hecho ya, nacido para ser un coche de carreras. En el Campeonato Mundial de Turismos, que no lo voy a decir en inglés para que no salga a Rodrigo de mí, el WTCC, ¿no? Pues, que primero nació como europeo y luego fue mundial. No corría en coches diésel, ninguno. No corría ningún coche diésel, hasta que llegó Seat. Pues voy a contar un poco la historia. El Seat Córdoba WRC de Rallis, no fue mal, pero no tuvo los éxitos que esperaban. Así que Seat decidió pasarse a los circuitos. Primero lo hizo con un Toledo y luego ya con un León. También hizo la Supercopa León, ¿no? Y en 2005 ya corrían con el MK2 ya como campeonato del mundo. Había empezado el sendo europeo y ya era campeonato del mundo. Con el Seat León MK2 hicieron muy buenos resultados, pero en Seat, que hay que reconocer que son bastante inquietos para estas cosas, a alguien, no sé a quién, y el día que la averigüe, os lo diré, pero a alguien se le ocurrió. Y sí corremos con un diésel, que tiene muchos bajos, es potente, aunque pesaba 35 kilos más el motor. Dicho y hecho, además le hicieron muy bien porque lo llevaron bastante en secreto. Y cuando aparecieron, arrasaron. De hecho, ganaron dos campeonatos del mundo seguidos. Y pudieron ser más, pudieron ser más. No me quiero trabar la lengua. Pudieron ser más. Lo que pasa es que la FIA, pues no le gustaba que, a lo mejor probablemente no le gustaba que ninguna marca dominara, pero que Seat dominara con un diésel no le hizo ninguna gracia. Y le fue poniendo trabas, 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 hasta que finalmente Seat dejó oficialmente el Mundial de Turismo. Pese a lo cual, los Seat León MK2 TDI siguieron cosechando alguna victoria. Como os digo, siempre aprendo mucho de vosotros, así que os pido, por favor, que me sugiráis coches feos y raros, pero ser posible que ganasen carreras. Llegamos al coche del día. Y había pensado elegir el Seat León MK2 con el que corrimos las 24 horas de Montmeló, pero no quería repetirme. Y he pensado en elegir el Panoz. Y me diréis, el Panoz no cumple una norma, ¿no lo has probado? Sí, lo he probado. Sí, lo he probado, porque no he probado el de verdad, pero he probado este, de escala 1.32, de Slot. Una decoración, además, preciosa. Quedó sexto en las 24 horas de Le Mans del año 2000. Lo pone aquí y no sé si llegáis a apreciarlo. A mí me parece un coche precioso. Además, en la versión real y en la versión de Slot va francamente bien. Y me parece un fantástico coche del día. Llegamos al consultorio. Decía a Rodrigo que me despidiera. Es que me aprieta siempre, me lleva a tupe de vueltas. Bueno, Luis Prades me dice que ha visto el vídeo de la preparación del Panda. Y que le ha dado por preparar un coche para rodar, no por el desierto, por caminos. Pero que ve que los Panda se cotizan una barbaridad. Incluso los R4. ¿Qué opción le recomiendo? Tiene razón, los Panda, con todo esto de la Panda Ride, se han encarecido un montón. Incluso los R4. Y el dos caballos tiene el problema de que va muy bien, pero no corre demasiado. Hay otros coches interesantes. Yo, por ejemplo, te diría que vieras echarle un ojo al R6, que es un patito feo, pero que de cara a ir por el campo tienen las mismas virtudes que un R4. Es, bueno, una estética diferente, pero algo más potente. Ramiro Ramírez me hace una pregunta que me hace mucha gracia. Por eso la ha puesto. Que ha visto el vídeo de coches incomprendidos. Y me pregunta, ¿pero de verdad te gusta el múltipla? Pues no, no me gusta. Me encanta. Ya lo he dicho en este vídeo y en otros que soy un friki. Me encanta el múltipla. Y además, cuando hice ese vídeo, resulta que no era el único. Que había mucha gente que le gustaba. Así que, Ramiro, si a ti no te gusta, te aguantas. Y llegamos a la despedida donde os digo lo de siempre, pero muy rápido. Acordaros que los lunes estrenamos un podcast de actualidad que podéis oír en iVoox y en Spotify. Los comentarios, por favor, aprendo mucho, pero sobre todo disfruto mucho leyendo. Sabéis un montón de coches. Aprendo muchísimo con vosotros. Estamos en redes sociales, tenemos una campanita, suscribíos, todo eso. Muy, muy rápido, que os digo más quieta, para que llegue al final y os diga que yo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.